Este miércoles 19 de agosto, a las 10 pm del Este, Seattle Saunders miden sus fuerzas ante los hondureños de la Olimpia en el Century Link Field en la ciudad de Seattle. El grupo de la muerte vive su segunda jornada. Seattle sacó un buen resultado de su visita al otro lado de la frontera, aunque jugó sin sus estrellas Clint Densy y Ovafemi Martins. Empató en Vancouver gracias al gol de Lamar Nigel. Un triunfo ante Olimpia completaría un buen inicio de competición, pero los hondureños son un hueso duro. La temporada pasada clasificaron para cuartos de la Escocia Bank Champions League, gracias a una victoria apoteósica en el último partido de la fase de grupos. Héctor Vargas y sus muchachos son ambiciosos, quieren llegar aún más lejos. Un triunfo en Seattle sería el mejor inicio para los berengues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!